Muy buenas noches, bienvenidos al Políticamente Correctos de un día de hoy, que es algo diferente. Estamos en un lugar muy, pero muy hermoso, que es la plaza de nuestro pueblo, la plaza general San Martín, la plaza de nuestra ciudad, yo les sigo diciendo pueblo todavía, para mí siempre va a ser mi pueblo, general de esa querido, y bueno, y este lugar maravilloso que vamos a tener para disfrutar durante todo este verano. Bueno, tuvimos el año pasado también algo parecido, un cubo con muchas luces, bueno, todos los años se va renovando. Así que estamos aquí hoy para cerrar este ciclo de Políticamente Correctos con el intendente de nuestra ciudad, abogado Franco Morra, gracias Franco por acercarte hoy a este Políticamente Correctos. Bueno, agradecido yo de la invitación, siempre es un gusto poder participar de Políticamente Correctos a través de la transmisión de CTV y la producción de Radioactiva. La verdad que para nosotros poder comunicar y a través de ustedes poder llegar a la pantalla de cada uno de los vecinos es siempre una hermosa oportunidad de comunicar, de contar, de transmitir nuestras experiencias, los proyectos, los programas de gobierno. Y bueno, y en un marco tan particular como son, tan pegadito a nuestras fiestas, ¿no? Porque en poquitas horas más vamos a estar comenzando a celebrar la Navidad, así que es una ocasión hermosa para poder reflexionar en este momento. Claro que sí. Franco, ¿te puedo decir joven destacado? Sí, joven destacado en gestión. Así que qué lindo este premio que te han otorgado. Contame cómo te encontró, cómo te enteraste de que estabas nominado, cómo llegó la invitación. Bueno, la verdad que fue una enorme alegría. En primer término, cuando me comentó Ada, Kruger, Alberto, Meri, Mónaco y un grupo de vecinos que comenzaban con la idea de la postulación, ¿no? Me acuerdo allá por hace un año atrás, porque la primera postulación fue para el año 2020, plena pandemia que teníamos por delante. Y en ese momento la postulación venía un poco como para resaltar la labor que habíamos realizado desde el municipio. Y yo lo primero que recuerdo es agradecérselo de corazón por lo que significaba, ¿no? Porque venía de ellos, de vecinos de la ciudad que habían trabajado y habían visto en conjunto con el municipio lo difícil que había sido todo ese momento. Alguna vez lo charlamos y la verdad que ha sido uno de los desafíos más grandes de esta pandemia que he afrontado. Luego, este año, me vuelven a convocar, me llaman por teléfono, la llaman a Ada y consultan si teníamos intenciones, en el caso de ella, de volver a repostular, porque el jurado había considerado con buenos ojos todo el currículum que habían aportado. Bueno, me consultó, le dije que sí, que para mí era un honor. Y a raíz de ello, recuerdo muy claro, la noche cuando finaliza la presentación de la obra de teatros, de cuentos que habían hecho los alumnos de tercer grado y sexto grado de la Escuela General San Martín, salgo de allí y me llaman de la bolsa de comercio comentándome. La verdad que fue una emoción enorme y luego después todo lo que vino y lo que vivimos y cuando empecé a conocer la postulación, el aval de más de 20 instituciones, medios de comunicación, empresarios de la ciudad, la verdad que, bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento para todos ellos y para toda la comunidad de General de Esa, que fue la que me permitió ingresar a este certamen de jóvenes sobresalientes de la bolsa de comercio. Franco, bueno, tu rama, la gestión. Y si hablamos de gestión, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es tu clave para llegar a gestionar tantas obras para General de Esa? Para mí, creo que lo podría resumir esto y acompañarme en la teorización, ¿no? Porque a lo mejor uno que lo hace todo el día es difícil ahora conceptualizarlo. Pero en primer término creo que es el hecho de tener un plan de trabajo. Me parece que la Agenda 2030, con una proyección de la ciudad que queremos y habiéndolo trabajado en conjunto con los planes estratégicos por barrio, nos dieron ejes de trabajo que permiten, a la hora de proyectar, con creaciones en particular, tienen cada uno su expediente, su proyecto, y eso organiza la gestión, ¿no? Nos prioriza los ejes de trabajo y sobre todo nos dice, bueno, vamos hacia ese norte y estas son las puertas que tenemos que golpear. En segundo término, el hecho de moverse, ¿no? Gestionar, salir del escritorio de la Intendencia. Eso significa renunciar a tiempos personales, renunciar a tiempos familiares, pero bueno, la verdad es que es parte del trabajo y del compromiso que uno asume como Intendente y creo que es el kit de la cuestión para poder lograr las concreciones o los proyectos que se presentan. Y en tercer lugar, me parece que es muy importante poder demostrar ante las oficinas o funcionarios nacionales o provinciales que son los que se gestiona, es la concatenación entre el proyecto y la necesidad real en nuestro pueblo, ¿no? Y en eso me parece muy importante el esquema de argumentaciones, de justificaciones y demás. Creo que poder ubicar y contextualizar dónde está General Dehesa, qué necesita, por qué es importante, por ejemplo, la erradicación del edificio definitivo de la aduana o por qué era importante conseguir el subsidio para el parque industrial de más de 60 millones de pesos, que en realidad es parte de un programa que hace a un eje de una General Dehesa productiva y que se contextualiza en un sector donde el 95% de su producción sale al mundo. Bueno, eso también es un desafío para el dirigente de estar empapado de la realidad. Me apasiona, lo disfruto muchísimo y creo que eso es un poco lo que hace la diaria de la gestión. Me encanta la gestión y por eso creo que son muchas las perspectivas. Me animo en esta respuesta a ensayar tres aspectos como teorizando lo que sería la gestión pública, ¿no? Bien, vos decías salir, levantarse del escritorio y salir. Así es. Y el tiempo que eso lleva también, ¿no? Que es muy importante tener en cuenta que no es solamente hacer un papelito, son muchos papeles, hablar con muchas personas, tomarse el tiempo, conocerlos, convencerlos también. Totalmente. ¿Esas son las claves? Me parece que sí, creo que poder transmitirle al funcionario que tenés enfrente sobre la necesidad real, poder persuadirlo, invitarlo, poder contarle de la gestión. En definitiva, los intendentes somos embajadores de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, como tales debemos exigir cada vez más los resultados como se nos exige a nosotros desde la ciudadanía. Y en ese sentido, creo que, bueno, el premio de la bolsa un poco viene a reflejar todo ese esfuerzo que en lo personal le pongo junto con todo un equipo de trabajo y que acá es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos la cara visible, ¿no? Yo llego a una oficina a hablar con la directora de las aduanas, de las 60 aduanas de Argentina, pero yo llevo un expediente atrás que lo llevo en papel físico, pero que fue trabajado por un montón de profesionales que forman parte del equipo municipal y que creo que son la clave del éxito. Nadie puede hacer una gestión solo. Y en esto, la verdad es que el equipo de trabajo tiene mucho que ver y es un gran agradecimiento para ellos, ¿no? Que permiten que después nosotros como funcionarios nos podamos lucir o que la gestión se pueda lucir o que en definitiva, que es lo más importante, la ciudad se pueda referenciar y se pueda lucir, ¿no? Franco, ¿te considerás una persona exigente, un interventa exigente? Sí, sí, mucho. Mucho, creo que siempre con respeto, entendiendo el lugar del otro. Aprendí muchísimo de los más de 170 empleados que tiene la municipalidad porque yo ingresé con 23 años, hace 10 años que vengo caminando la Muni y aprendí mucho de ellos, de cada uno de sus áreas. Me hice a la par de cada uno de los empleados, pero sí soy muy exigente en los resultados. Me parece que la clave del éxito está en la perseverancia, en la exigencia, en la calidad de los resultados y por eso es la presentación del proyecto, el esquema. Vamos a diagnosticar una política pública, lo vamos a hacer en función de una necesidad real. La política transforma la realidad de la gente y para eso hay que conocer la realidad. Entonces que el funcionario también salga, que conozca de lo que pasa en los barrios, de lo que hace falta en las plazas. Bueno, eso es parte de la exigencia y sí está dentro de mi esencia y creo que indudablemente también lo transpolamos a la gestión. Cada uno, ustedes como medio, yo como intendente, un empresario en su empresa, lleva a la gestión la impronta personal y en eso la exigencia es parte de las aristas. Franco, teniendo en cuenta que el municipio está dirigido por un partido que es vecinalista, esto favorece, perjudica a la hora de gestionar, digo, ¿no? Teniendo en cuenta los distintos colores políticos y a quienes estén adheridos también. Bueno, la verdad que a mí, en mi caso, te puedo hablar de mi experiencia personal, me dio grandes beneficios porque sin perder de vista el lugar de alternativa vecinal como un partido municipal que solo puede llevar candidatos a nivel municipal y que viene de una conformación de distintas facciones políticas, a mí me permitió, como secretario y como intendente, gestionar tanto en la provincia como en la nación con distintos colores políticos de la misma manera. Ojalá, y esto Elma siempre lo decía cuando era intendente, ojalá que cada uno de nosotros como dirigentes fuéramos evaluados por cómo administramos los recursos y no tuviéramos que mendigar la llegada de recursos. Porque la realidad es que a veces termina siendo casi un pedido permanente a los funcionarios y el tener que viajar y estar y ir a audiencias lo transforman en un pedido personal. Cuando en realidad nosotros somos gestores de la cosa pública, de 17.000 habitantes. Entonces, en ese sentido, creo que la gran apertura que tiene Alternativa nos ha permitido, en lo particular a mí me permitió, como intendente, poder gestionar en su momento con el gobierno de Macri, hoy con el gobierno de Alberto Fernández, en lo particular con Juan Schiaretti como gobernador, y también mantener cierta independencia, que eso fue una gran fortaleza, y sobre todo en la pandemia, cuando nosotros propusimos un plan de trabajo de una ciudad abierta, y bueno, vos fuiste testigo de él y que me costó alguna que otra pelea, con el gobierno provincial, sobre todo porque las recomendaciones venían a que había que cerrar la ciudad, y yo notaba que en general de esas podíamos mantener una ciudad abierta, porque había responsabilidad, porque el empresariado se comprometía, porque todos queríamos trabajar, y en ese sentido, poder tener independencia como partido municipal, nos permitió también poder tener independencia a la hora de la gestión. Así que es un gran valor que yo le adjudico, y que a la vez le destaco, porque bueno, es la cuna de la que yo vengo, y la que me permitió poder ser candidato, y me formó, ¿no?, en la parte política. Claro que sí. Hacemos una breve pausa, hacemos una pausa muy, pero muy pequeña, y volvemos con más políticamente correctos, hoy lo tenemos al Intendente Municipal Abogado Franco Morra, para nosotros.